Hola, ¿qué tal? Gusten saludarles. Mi nombre es Eva Jiménez Membrila y soy estudiante de la generación 2018-2021 del doctorado en educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y hoy quiero compartir contigo mi proyecto de investigación el cual lleva como título El Compromiso con la Vida, un análisis del ejercicio activo de la docencia del profesorado universitario como persona mayor. Tengo el honor de tener como tutora a la doctora María Elsa Eugenia Carrasco Lozano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y bien, este proyecto de investigación busca a través del trabajo de campo y la observación el envejecimiento exitoso en el profesorado mayor universitario, con base en el ejercicio activo de sus actividades profesionales en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con la finalidad de seguir activos y funcionales en la contribución del conocimiento científico para la formación de nuevas generaciones de estudiantes y de profesores. Y que aún, tendiendo las condiciones legales para su retiro, se encuentran en la libertad de decidir en el ser y hacer de sus capacidades individuales para el bienestar. Asimismo, tiene como objetivo analizar el ejercicio activo de la docencia universitaria en el profesorado mayor y cómo contribuye a su envejecimiento exitoso, a través de la capacidad y libertad de decidir en el ser y hacer de sus actividades profesionales como compromiso social para el bienestar. Y desde un contexto general e internacional, realmente la población mundial está envejeciendo. Entre el 2000 y el 2050, la población mundial se duplicará del 11% al 22%. Según la ONU, actualmente existen 600 millones de personas mayores de 60 años y más en todo el mundo, el cual se incrementará a 2.000 millones en el año 2050. Bajo esta información mundial, la Organización de las Naciones Unidas realiza una serie de foros para integrar el proceso de envejecimiento al desarrollo internacional de acciones económicas y sociales, a través de una primera y segunda Asamblea Internacional de Envejecimiento. Estas dos dan como resultado el Plan de Acción Internacional, el cual, en acuerdo con la OIT, la OMS y la ONU, mencionan cuatro aspectos importantes que deben trabajarse en cada uno de los programas nacionales a favor de las personas mayores, como es su independencia, su participación, autorrealización y su dignidad. Asimismo, esta investigación se sustenta teóricamente a través de tres teorías. La teoría de la actividad, la teoría del envejecimiento exitoso y la teoría de las capacidades. La primera dice que el proceso de envejecimiento es más satisfactorio en cuanto más actividades sociales se realicen. Es decir, fortalece sus potencialidades personales. La del envejecimiento exitoso dice que está compuesto por un amplio conjunto de factores biopsicosociales que se relacionan con la salud y la habilidad funcional, el funcionamiento cognitivo y físico y el alto compromiso con la vida. Y por último, la teoría de las capacidades, que se encuentra centrada en las capacidades y habilidades del individuo. Asimismo, evalúa y valora el bienestar individual a través de los acuerdos sociales. Y si vamos a hablar del profesorado universitario mayor, es importante que conozcamos que el envejecimiento de la población, los cambios tecnológicos, económicos y educativos han exigido a las instituciones de educación superior mayores competencias profesionales al profesor universitario, ya sea como guía del conocimiento o para el logro de la eficiencia y eficacia de la educación. A lo que nos lleva a pensar en un docente condicionado a un modelo educativo, institucional, legislativo, social y también de la propia historia, ligado a la imagen de un docente deseable y contextualizado. El profesor universitario, a través de sus derechos, tiene la libertad de seguir en el ejercicio profesional como participación activa, de compartir sus conocimientos y habilidades, a la prolongación de la vida laboral y a la autorrealización como derecho de oportunidad para el desarrollo de su potencialidad. Es por ello que esta investigación trabajará a través de una metodología cualitativa bajo un enfoque biográfico y utilizaremos como herramienta metodológica las historias de vida, como un instrumento de formación y testimonio socio histórico. Se llevará a cabo a través de entrevistas a profundidad y culminaremos con el análisis del discurso. Todo esto conforma una perspectiva fenomenológica, lo cual observa la conducta humana a través de lo que las personas dicen y hacen en la definición de su mundo. Esta investigación, por último, busca contribuir al análisis de las políticas públicas encaminadas a resaltar los derechos y oportunidades de las personas mayores, en específico del profesorado universitario mayor, que le permita decidir de acuerdo a sus capacidades y libertades el ser y hacer de sus actividades, que contribuyan a la participación social, laboral y profesional. Agradezco mucho tu atención, espero te haya gustado y sea de tu interés. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!